Me estoy intentando autoconvencer. Voy a decir que... Porque literalmente, en verdad, en la esperanza... Es tu misma plantilla, pero que hay dos jugadores distintos. Sí, efectivamente. Literalmente. ¿Y crees que es mejor que el otro? Guau, cada día que jugamos... Eh, camiseta fuera. Eh, eh. Cuánto tiempo ya se vienen shorts. Por fin. Por fin, ¿sabes? Tengo que chambear. Hijo de la puta. Hostia, 122 a 45. Yo no me acordaba de eso, tío. Último partido, 6-6. Mis huevos, mis huevos. Sí, no, pero lo ganaste tú. Ya, pero no me lo han dado, creo. No, sí te lo han dado porque está en azul, sí te lo han dado. Ah, vale. Si yo no te lo hubiera dado, estaría en gris. Ah. Ay, me salen todos en azul, eh, pero bueno. El gileo. No, 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 no. Si lo gano yo, sale en verde. Creo que igual me tiró un triple, pero no. Sí, tiene mucha venta. Como espléndido es el espectáculo que vamos a vivir en el cielo. Primera vez que juego, tú también… Bueno, yo también en FIFA 22. ¿Qué tal? Ah, ya te has robado. Que aquí ocurra. Mira, Mariano, cómo anima la acción. Mira que bien he empezado, ¿no? En partidos como este, Manolo, es cuando me alegro de la escogida. Es que la cámara, tío, la cámara que tengo, me raya. No es la misma que tengo en el 24. ¡Olé! No lo podría creer. No es la misma cámara que tengo en el 24. No lo podría creer. Acababa de meter Fernández. Acababa de meter Fernández cuando nunca metía. No lo sé, la puta cámara de mierda. El comentario ese de… ¿Qué cámara tienes? Cooperativa. No… La por defecto. ¿Cuál? La normal. Ya está. Le respondes tú. ¿Cámara grúa tengo? No, cámara grúa no tengo. Ponte la por defecto. Bueno, no te voy a decir. Es que la por defecto me raya. No creo que el por cero tampoco. No está tampoco eso. No está tampoco eso. Dame un momentito, dame un momentito. Dale pausa, dale pausa si querés. Ahora la otra al 1. No está tampoco eso. La mezcla del volumen, tío. Verdad que te la bajes muchísimo. No, no, no. ¿Cómo se nota? Creo que es la cooperativa. Porque se veía más el campo, mi hijo de madre. Ya está. ¿Estás con el micro bueno o no? No, no. No, 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 no. No, 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 no. Hostia, se te escucha muy bien, tío. Es que se me escucha bien, ¿no? El problema es que no se me escucha bien en el PC. No sé por qué. No por ni los puertos ni el USB. Porque al tenerlo detrás, creo... Bueno, el USB detrás, sí, es esta cámara. Al tener el USB detrás, es como que... No sé, se raya un poco, pero no sé. Igualmente, o sea, yo escucho bien, pero que no me escuchaban bien a mí. Entonces, ya está. Luego tengo que solucionar con el micro de nuevo. Sí, sí. Además, te escuchas súper bien, súper fluido. Muy bien. Hostia, puta. Y además que si se me quitan los cascos y me quedan sin batería, puedo seguir hablando. Ah, ya, ya. Bueno, pero no escuchas. Bueno, de la que estás salvando. La verdad que sí. Bueno, no escucho, pero también lo más importante es hablar, ¿sabes? Que puedes saber que estoy sin los cascos. Su empeño tiene recompensa. Sí, casi campeón. Ya, ya ha empezado vacilando. Ya, casi campeón. Sí, casi. Sí, casi. La de R1 no se bloquee. No, no tenía ni una carrera ahí en R1. ¿Bandai? No, no, vale. Eh. Hostia, ¿qué es lo pedico es esto, tío? ¿Qué hace Neymar? ¡No estira Bandai! ¡No estira Bandai! ¡No estira Bandai! ¡Ya ha empezado! No, no, tú me haces el Bandai. Pero si Bandai tiene más físico, ¿qué me estás contando? Espera, espera. Me ha apretado la tronqueta. Eh, eh, eh. Es que aquí los porteros son una fumada, hermano. Se va a fuera, ¿no? A ver que me doy cuenta. Carri, 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 carri. Venga, perfecto. Y se le va la pelota. Uno pa'l suelo. Vale, tío. Vale, tío. Eh, ya. No vaciles, que me piro. No, no me piro, pero no. Me pico. ¿Qué? No te estoy vaciando, te he dicho que es malo. No es una mentira. Klaus, tío. Es que tienes un físico de mierda, hermano. ¿Qué es esto? Él es todo enano, hermano, cabrón. ¿El Klaus? El Klaus es enanísimo. ¡Ay! Madre. Míralo. La presión está quebrado. Ah, no. El 20. Es enano, tío. El 20, el 20, el 20. Está súper frío, hermano. Yo ya con Messi jugar a ningún FIFA, así que... Está un poquito igual. Es que no es lo mismo el FIFA. Es que el FIFA 24 no es tan fumada como este, tío. Creo que los porteros, tío, vuelan. O sea, directamente a Alisson Totti, que en verdad no es tan bueno. Como te sigas quejando, te tiro una pegadora, eh. Te tiro una setplex y te dejarás cañadito, eh. Vale, hombre. Vale, hombre. Pero es que... ¿Dónde la pasa, tío? ¿Dónde la pasa? Punta. ¿Y qué hace el Klaus arriba, tío? Si no he puesto laterales al ataque, hermano. No estoy tocando la polla. No estoy tocando la moneda, bro. Vamada. A ver, laterales al ataque que lo hacemos. Sí, vine. A ver, ¿canto físico tiene...? Te quiero empujar a ver. A ver, laterales al ataque. Te quiero empujar a ver... Ahora sí que tendrían que subir. De Bruyne Un gesto que siempre te lo he dicho Tendría A ver si tú has entendido lo mismo que yo Sobre la defensa Y sobre todo sobre la subida del central Pues parece que el técnico visitante Quiere que el defensa central se una Laterales, no centrales El tema, no lo lama, cabrón No tienes ni puta idea, no hables Pero ahora pajo era Es que tío, en el FIFA 24 Siempre que jugabas estás quejándote todo el rato Pues sí tío, sí, sí Aquí por ejemplo el FIFA 24 acepté esto Cuando no lo comandáis pero Pero puedo A ver que pondrás, ¿mi primer partido ganado contra Madrid en Clásico? Sí No, no sé que te lo pondré Pero no haces A lo mejor lo pongo A ver que te he desayunado a la monta No, primer partido no, eh Como pongas te lanzas Pero por qué avanza, por qué avanza Pero qué cojones No, 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 tu portero ahora mismo es... Este va a salir, este va a salir solo, tío Este va a salir solo, tío ¿Eh? Este va a salir, este va a salir solo, tío Te acabo de tirar el corp No, no, tu portero ahora mismo es... Cuerpo y bloqueo No, tu portero ahora mismo es el mejor portero del mundo, hermano Pero si te lo ha tocado No, 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 contra el señor no pudo No, contra el señor no pudo Bueno, es nada Te doy recuerda que los primeros dos partidos son cosas muy raras Lo que pasa De best goalkeeper, ya, pero es que si esas cosas raras no me beneficien en nada Ya, ya, no, a mí tampoco a veces Ahora no sé por qué Me hacen perder 3 a 0, pues no Defensas? Vale, tío Berardi, no subas Vale, tío Berardi Ah, tío Berardi Son Ah, esa es a Robinson, perdón Yo llevo perdido Vale Vale Vale, levanto a esquí Vamos Vamos Se viene Se viene Se vino Se vino Se vino la roja 3-0, vamos ¿Cómo que vamos? 3-0 Me la pega, me la pega ¿Ves? ¿Te ha metido un gol, solo? Sí, uno detrás de otro Y no se ha pegado Nada, eh Manda huevos, tú Estás movido tú y yo no te he tocado Ya me ha movido yo, ese Me ha auto empujado Lo admito ¿Qué pasa? Bueno, tu bandai loco Me ha puesto los cojones ahí, eh Bodyblock ¿Vero? ¿Qué? Subele el sueldo No, sí, no puedo subírselo más Como suba más, más ruino Como el Barça, ¿no? Sí ¿Qué? No, no Sí ¿Sí? Sí, sí, sí ¿Qué vino el Papa Splay y tal? Ayer estuvo en los dos directos Sí En los dos, está hablándome todo el rato Bueno, se la pela Se la otra pela Vale, tío Vamos por la otra banda Se viene el título Se viene el título ¿Qué? Casi ganó el partido Y en la mente cae la boca Ya estoy entrando un calor La verdad que estoy Además, recién tu chat De que estás mirando Un punto fijo Así Y estás simplemente Moviendo el mando Pues... no sé Es como estoy jugando ahora mismo Te lo juro Es como estoy jugando ahora mismo Que sé que estás como en modo avión ¿Sabes? Que lo estás haciendo así Que bro, que yo ahora mismo Estoy dormidísimo ¿Qué? Falta claramente, bro Falta claramente Fuera tuya No No, no No, no, no Te la vas a tirar al pie Te la vas a tirar al pie Te la vas a tirar al pie He rebotado No, 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 no Esa no te la compro, tío No te la compro ¡Pum! Acabo de ver lo que acabo de ver No, 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 no Acabo de ver lo que acabo de ver No, 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 no Se me ha pasado lo que de verdad Sí, sí, sí Efectivamente ¿Qué? ¿Qué? La coges tú, tío ¿Qué? Bodyblock Ah, vale, tío Vale, tío Cuidado con el contraataque Que lleva a peli Y también Que siga el juego La primera roja del mes ¿Se viene? Se viene Uy Y el que por ahora está espléndido Bruno Fernández Buenos primeros 45 minutos No hay duda Con un gol Pero ¿Por qué no se arrastra? Cambio No, yo también creo que son un coche, ¿sabes? Que se... O sea Pero Fernández, ¿qué pasa? No me has metido ninguna nunca, tío No, nunca En los últimos partidos El E1-R1 ¿Para cuándo, hermano? No, no, no Es el final solo No, no, no Es el final solo Es el final solo, tío, hermano Hermano No, no me puedo creer que... No, meto y meto y meto eso, tío Vale, es verdad Es el primer partido Tengo que acordarme de eso Me acabo de autoempujar ¡Ay, qué mal! Vaya, vaya hueco Te he dejado, tío Qué mal, qué mal Qué mal, 2, 3 Es lo que me alegro yo por un gol Y lo que haces tú, ¿vale? Vale, tío Van Dijk Estás dormido, Van Dijk Estás dormidísimo Un poquito, eh Nada, nada, nada Cegadas Nada, nada Es que no se tira ninguno Venga, ese sí Lo And Dijk sí que se arrastra un poquito, eh Oye, ese pase Shhh Ululul, tío Va a dar esa... Se llegaba a dar esa Y no, 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 no pasa Qué jugador Qué pasa, chavales Yo soy Lolito ¡No! 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 Qué paradón, loco ¿Y ese jugador qué hacía ahí, bro? ¿No lo puedo explicar? No sé No sé Primera vez que dices algo De mi portero, ¿qué haces? Vaya disparo En vez de... Vaya paladón Muchas gracias Espera, espera, es que me la llevo, eh Una puta onda, hay que ir Ahora Corre, corre No sé qué hacer Y te mete una hostia, eh O lo que era Vale Vale A mí me la ha chupado la portería también Vaya remontada está estirando, eh Tengo que admitirlo Vale Vale Menudo pase tan malo Aquí Uy, guato, vaya a pasar ¿Pero por qué sale? ¿Por qué sale mi portero? ¿Y tu portero, hermano? ¿Qué cojones? Te juro... Vaya gallota sal, tío ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Vaya con la frente, tú 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 Ya está Vaya con la frente, tú Escúchame Porque sale mi portero a veces y todo el lado sale Es que no le da... Vale, tío No le da nada, eh Para que salga Y sale porque sí, tío Esto no es un duelo de gol Esto no es un duelo de gol Esto es un duelo de pistolero Vaya partidazo ¿Vis que a veces puede ver la definición? Corren al espacio Puede ser una gran... Ojo de tus amigos Y vámonos con la equipa de ropa ¿Pero qué tienen que ver ahora esa? No sé A neta ritmo más o menos igual Vaya saltito, todo ha pegado Lo saltaremos Sí, pero el fe que te he hecho sin querer que tal Lo pasaremos Hora de aventuras Pues es de aquí Alisson le va a sin complicaciones Devandowski no chuta bien, tío Es malísimo Vale, tío Por el quito Ya está Venga, adelante Con lo de Alicante ¡Palante! No joder No veas cómo vamos con los gallos, tío La gente te agarras de que pensamos mal, eh Me has metido un pátano en la boca que en el medio normal Me has metido un pátano en la boca que en el medio normal No tenía que cobrar la falta Vale, yo por donde paso Por aquí Por aquí Por aquí Nada, 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 tengo a Van Dijk Ya está, fuera Nada, 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 por pedazo La verdad es que soy bastante malo Nada, nada, nada Por donde voy Por donde voy Por donde voy Por donde voy Por aquí Hostia Fue de pepazo Hostia, perdado Mira, se me había olvidado No ¿Qué haces? Malito Él es un malito, hermano Él es un malito Lo juro, eh Estás malito, hermano Hostia Estás malito mentalmente Lo como Que tonto, tío Qué tonto, qué tonto De forma qu how nadal Más malo podía hacerlo, tío Más malo podía hacerlo La verdad, tío Más malo podía hacerlo el fútigo Mainly genre, era super fácil Además, ahora eres de los que me corrían tío Vale tío Qué frío Neymar tiene más medida aquí, en este si pas malo que cualquier otro, tío. Yo estoy para arriba, tío, para el Bandai. Ya me estoy cabreando, eh, con este juego. Ya me estoy cabreando, ya me estoy cabreando. Venga, tío, tío. Partidito, o sea, partidito, por la cara. Patadita de la... ¡Qué bueno, tío! ¡Aquí! ¡Hostias! Eso ya no es tan bueno. ¡Qué bueno, tío! No, pero has visto que se pase loco. Vamos a jugar entre líneas. Nada, fuera. Casi. Pero Lewandowski se dio fuera de juego, de verdad. O sea, a Bomeyang, perdón. Pobre Lewandowski, tío, ya lo metes en todo. ¡Ah! ¡Pero qué hace! ¿Y por qué me sale bien? Vale, tío. Es una suerte que... Vaya malito el son también, eh. Tengo una... una plantilla malita. ¡Uf! ¡Uf! ¡Corre! ¿Cuánto te has metido? ¿Qué hace mi portero? ¿Por qué ha salido? No, 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 no. Blu, blu, blu. ¿Por qué coño ha salido mi portero? No, 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 no. Jurao que no lo ha sacado, eh. No, 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 no. No, no, no. No ha fallado eso, ¿no? No ha fallado eso, ¿verdad? Es una broma esto. Es una broma. Es una broma con cara mal, eh. Con cámara oculta, ¿verdad?